Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Me gusta cuando callas porque estás como gente y me oyes desde lejos y mi voz yo me toco Baúl de los Recuerdos Me gusta cuando callas porque estás como gente Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos